¿Cómo están? Bienvenidos a Estos Minus News, noticias rápidas en pocos minutos. Soy Leo Arriaga y así empezamos. Oren localizados con vida las ocho colombianas que estaban reportadas como desaparecidas en Tabasco desde el pasado 5 de enero. Las autoridades van a continuar con las investigaciones porque en un inicio se hablaba, sí, de trata de personas. En un hecho lamentable, un menor de 16 años terminó provocando esta carambola en Escobedo, Nuevo León. Conducía un auto de lujo y terminó así, chocando contra al menos siete vehículos y una motocicleta. Una persona resultó bastante lesionada al quedar con 80% de quemaduras en su cuerpo. Y esto engrinda Vick Islandia. Están bajo alerta total porque es un volcán que terminó entrando en erupción por segunda vez en menos de un mes. Desafortunadamente, ahora los flujos de lava ya alcanzaron e incendiaron varias casas. Por fortuna, esa zona ya estaba evacuada. Hoy es el Blue Monday, o como todos lo conocen, el día más triste del año. Esto, según un psicólogo que se llama Cliff Arnold, este lunes nos da depresión, disque, porque se acabaron las fiestas, no hay dinero, se tienen deudas y hace mucho frío. Pero, ¿ustedes cómo se sienten? Oppenheimer sigue arrasando en las entregas de premios. Esta vez fue la máxima ganadora en los Critics' Choice Awards. Se llevó ocho, ocho estatuillas incluidas. Mejor película, mejor director y, por supuesto, mejor fotografía. Así nos despedimos de esta vuelta informativa. Nos vemos mañana aquí en mis nuevos noticias rápidas en pocos minutos. Soy Laura Arriaga, pásenla bien. Adiós.